¿Qué tal, Spartanos? Les habla Drac, y pues bueno, nos encontramos aquí viendo algunas imágenes de Titanfall, y como dice bien el título, estoy platicando con Ota, ¿cómo estás, Ota? Buenas, Drac, aquí estoy. Pues este, mira, con la novedad de que, pues, lo que habíamos platicado el otro día acerca de la situación terrible que está viviendo Titanfall, y pues estamos viendo aquí verdaderamente una auténtica desgracia de lo que ha pasado con este juego. A ver, ¿tú qué sientes que fue lo que ha pasado ahí con este juego? A ver, yo me siento muy desahuciado, ¿no?, de un videojuego, porque un videojuego que traía tantas buenas expectativas se ha ido a la mierda. Así que bueno, vamos a decir un poco los aspectos principales de por qué se ha ido a la mierda, pero antes vamos a decir qué ocurre, por qué se ve tan mal el vídeo, ¿vale? Lo principal es que han cambiado los servidores, una nueva actuación que han hecho, y han cambiado los servidores de EA, los de Titanfall, porque no hay mucha gente, entonces han decidido cambiarlos. Y ya como ves, lo que verán en los vídeos, y ya has notado tu Drac, se va fatal, ¿no? Así es. Van terriblemente, efectivamente tenemos mucho lag, pero también he notado la increíble cantidad de jugadores que realmente tienen un nivel muy bajo concerniente a su experiencia de juego, y resulta que son extrañamente bastante buenos. Como yo, o sea, ahí como, estaban a mi nivel, o sea, yo por ejemplo, cuando vine a Titanfall, la gente de mi nivel era muy fácil de matar, pegabas los tiros y estaban muertos, pero ahora todos con pistola inteligente, o con la pesada pesada, ¿sabes, Drac? La gorda esta, pero claro, tú dices, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero sí pasa, llevan de todo, y se ve perfectamente en los vídeos de muertes como llevan, como tú dijiste, Drac, antes, anti-recoil y otras cosas. Sí, efectivamente, lo he estado notando, ya no se ve el Titanfall que estábamos jugando, que estábamos acostumbrados, yo la verdad me he quedado, pues, ya había hecho yo un vídeo donde explicaba que había problemas con los servers, que se veía que jugabas muy mal, era injugable, era injugable porque pues perdías fracciones de segundo importantísimo, y al final, esto, pues realmente me dejó, por ejemplo, vemos ahorita las imágenes, ¿sí? Y está por lapsos, bien fluido, y de repente, ese milisegundo que se traba, ahí, ahí pierdes la vida, y ya. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees que vaya a pasar ahora con Titanfall? A ver, a ver, parece más que un juego nuevo, parece un juego viejo, ¿vale? Parece un juego como, vamos a decir, los servidores están como el Star Wars Battlefront 2 de PlayStation 2, ¿vale? Vamos a decir que tiene un nivel de servidores como ese, o peor, porque al menos los servidores son gratuitos, pero, oye, funcionan bien. Pero, vamos, que lo mismo, la misma cantidad de gente, mil usuarios diarios, un poco más, un poco menos, pero es que la gente como ha visto, han visto que la calidad de los servidores ha bajado, han dicho, pues mira, ahora se puede probar, ya sabes, hacks, cosas así. ¿Qué pasa? Pues que ahora todo el mundo con hacks, o sea, todo con hacks ahí, bueno, más que hacks, ¿cómo denominaría yo, drag, cheats? ¿Son cheaters? Son cheaters, exactamente, son cheaters. No, hackers no, definitivamente no lo son. Cheaters, capullo, se ponen módulos dentro de, como si fuese un mod, y al hacer cheating. Pues bueno, yo, hasta el momento, incluso, me han llegado rumores, por ahí, de que ya viene Titanfall 2, dicen que llegará en este 2015, si, este, Respawn Entertainment, no sé a qué está jugando, pero no termina de cuajar este proyecto de Titanfall con los servidores garrafales que tienen, y ya están pensando en una secuela, si, no quieren verse limitados a los lanzamientos de DLC, y parece ser que piensan lanzar para la Playstation 4 y Xbox One, no sé si lo hagan para PC, pero parece ser que una nueva versión de Titanfall 2. No sé qué tan absurdo puede llegar a pasar en esto. No, no pienso, yo no sé qué manera de sacar una segunda versión. Es una idea estúpida, sinceramente, una idea de sacar una segunda versión, después de ver que la primera ha fallado, pero rotundamente, y los gastos de juego han sido, no han sido muy altos, porque hablamos de un juego que no ha sido de muy altos gastos, ¿vale? Pero aún así, los beneficios han sido muchísimo menores de los que ellos esperaban. Ellos esperaban que les lloviese, ¿sabes? Dólares por el cielo, porque la fama era muy importante. Y otro punto que quiero destacar, que lo destacamos un poco más tarde, que quiero destacar un poco más tarde, es que la gente que ha estado haciendo ese tipo de cosas, o sea, que la gente que está apoyando el juego, ya está apoyando el desarrollo, luego no han comprado el juego, ¿sabes? Ok, vamos a suponer, vamos a suponer en este, que en este momento, este, ¿tú por qué dejas Titanfall? ¿Cuál es, por qué decidiste ya no jugarlo? Entramos a jugar ese día y vimos la tremenda basura que estamos viendo en este momento y decimos que ya no, ya, basta de Titanfall. Ya, ya, pero no fue algo directo, ¿vale? Ha sido algo prolongado con el tiempo. ¿Por qué? Mira, primer punto, unos puntos más graves de Titanfall, excesivamente repetitivo. Por muchos tipos de juegos que pongan, es repetitivo. Mapas pequeños. No es como un mapa de Battlefield, que es muy grande y tienes muchas posibilidades. Solo hay dos tipos de movimientos, los de piloto, los de titán. No hay vehículos, no hay naves espaciales. Entonces, con lo que hubiera molado un juego con puñeteras naves espaciales por el cielo. Imagínate, en vez de pelear con titanes, pero en naves espaciales. O sea, que pudieses ir por tu propio, por un propio universo, un sistema solar, y que vayas ahí con tus planetas solares, o sea, con tus naves espaciales, atacando, ¿no? Estaría muy guapo. Estaría guapísimo. Pero fíjate, qué tan malo es que incluso la poca variedad de armas tienen nada más ocho primarias, y son creo que cinco secundarias, y ese detalle no lo han reformado desde que... Bueno, yo desde que tengo y compré el Titanfall, yo lo he visto un arma significativa que hayan puesto en algún parche, le han dejado exactamente las mismas, y pues bueno, lo hace aburrido y repetitivo. Y el grave error, la pistola inteligente. Esa fue una verdadera estupidez, lo de la pistola inteligente. Si tenemos a un ejército de niños rata, ¿sí? Básicamente que con una carta de subida de nivel del arma, con un solo disparo que el arma inteligente te señala en la cabeza, te mueres. Y encima no tienes que apuntar, o sea, es como... Exactamente. Si te pones el FV, el FV, ¿sabes? El vista de pie al máximo, y a la mínima que está girándose lo matas un tiro. Yo lo he visto, o sea, yo con la metralladora... Yo tengo la segunda arma más mortífera, o la tercera arma más mortífera, que es la metralladora corta, ¿no? Que la pongo con modo daño y quita muchísimo, pero tengo que apuntar. Pero esos niños rata, que siempre pierden porque no saben apuntar, ¿sabes? En momentos de crisis, pues dicen, pues mira, me pongo yo pues con este y ya está, ¿sabes? Es horrible. Exactamente. Pues bueno, Ota, pues tenemos que decirle adiós. No sé si tengas intención de que si sale una segunda versión de Titanfall, vayamos a tener la posibilidad de, pues, comprarlo. No lo sé. No pienso comprar otro juego de estos. Última vez que me he gastado 30 euros en Titanfall, y pienso que es un buen precio para un juego de este tipo. El problema no solo ha sido la poca variedad, los pocos, bueno, ni vehículos, ¿no? El armamento corto, pocos movimientos, simplicidad, repetición. También es muy pocos usuarios, muy pocos. Que eso ya no es culpa de Titanfall, la culpa es de la gente. Porque tú no puedes decir, voy a comprar este juego, no sé qué, y cuando llega, no lo vas a comprar, no lo compras, ¿sabes? ¿Cómo estáis? Que no sé, es que no sé. Claro, pues ellos van y no lo compran. Pero es que es un juego totalmente online. O sea, vamos, no lo pueden, ni siquiera se puede piratear el juego de Titanfall. ¿Cómo que piratear? ¿A qué te refieres? Sí, o sea, vamos, no ha salido una versión pirata, salió para alguno que otro servidor pirata. Que es muy difícil poder encontrarlo. No, y además es un juego caro. No es como, por ejemplo, Far Cry 4, que yo lo tengo pirata. ¿Sabes? Que no necesitas modo online, pero Titanfall, que es puramente online, es casi imposible de hackearlo. Y cuando ven un servidor online pirata, pues lo tumban. Porque es muy fácil. Pero el problema no es ese. El problema es que la gente, millones de personas dijeron sí a Titanfall, y cuando vino la hora de la verdad, ni Willyrex, ni todos estos youtubers, estos famosos, que tiran, siempre, ¿sabes? Que tiran literalmente billetes al Battle of Titanfall. Parece que no. Y esto lleva otro punto. Parece que los youtubers grandes, a menos que les paguen o algo, parece que no hagan gameplays en algunos juegos, cuando esos juegos son buenos. Hombre, yo soy un youtuber de estos de millones, y que me gusta Titanfall, y digo, pues voy a jugarlo. Pero parece que sea como, o me pagas unos cuantos cientos de miles, unas cenas de miles, o yo no promociono otro juego. Me parece estúpido, sinceramente. Si esa es la verdad, detrás de... Porque hay tan poca gente que lo juega, una pena. Se sabe perfectamente que así es. Porque no he visto ni un youtuber grande, y hablamos de grande, que tenga más de 100.000 subs, que haya hecho un video de Titanfall. Casi, no digo ninguno, pero casi ninguno. Y de los más de un millón, nadie. Nadie de nadie. Yo había esperado que Stax jugara el Titanfall. Y mira que es un youtuber grande. Estamos hablando de un millón y medio de suscriptores. Y él es un avesado del Call of Duty. Pero yo en sus reviews que he visto últimamente, yo no veo que juega Titanfall. Y de hecho, creo que ni siquiera lo juega. Claro, este problema que... Ese es el mayor problema de Titanfall. Que, por ejemplo, imagínate que ahora pasa lo mismo, imagínate con... ¿Qué juego? Dragon Age Origins, ¿vale? Digo, Dragon Age Origins. Dragon Age Inquisition. ¿De acuerdo? Dragon Age Inquisition no ha tenido tanta... Ya se sabe que un juego como Dragon Age no va a tener mucha fama en sí. Fama de personas. Pero, ellos conocen sus límites. Y ellos han conocido muy bien sus límites. Y han sabido cómo controlar esos límites. Y han sabido que la gente... Que una buena cantidad de jugadores lo van a comprar porque es Dragon Age y es una pasada de juego. Pero un juego nuevo. Que nunca han hecho ningún otro anterior juego. No tienen fans antiguos, ¿sabes? Uno de los típicos de los... ¿Quién juega a Call of Duty Modern Warfare? Los que jugaron al mismo tiempo de Call of Duty 4, Call of Duty 3, ¿sabes? Pero un juego nuevo. Que, por ejemplo, Dragon Age. Lo que hizo fue promocionarse poco. ¿Sabes? Dejar que pasase el tiempo. Promocionarse en la E3. Así es. ¿Sabes? Lo hizo. Intentar conseguir máximos premios, torneos, etc. Tretafol también consiguió premios y torneos. Pero yo me acuerdo. No hay ningún vídeo de cuándo ganó premios. Casi ningún vídeo de cuándo ganó torneos. ¿Sabes? De los mejores videojuegos del año y todo este tema. Dragon Age, mira. Ha conseguido el mejor juego del año 2014. Y todo el mundo lo sabe. Así es. En una carátula mínimo ahí de 2 por 2 píxeles aparece premio E3. Mejor juego del año. Y tú creas como, vale. O sea, es como que la gente haya pasado de Titanfall. Y que ellos mismos no hayan reconocido su límite. ¿Sabes? Que es el problema. Que cuando abrieron los servidores, esos servidores podrían soportar hasta 100.000 personas conectadas. Seguro. Que hay servidores muy buenos. No se me acuerdo cuando me conecté. El ping no llegaba ni al 30 de ping. Una locura. No, pues es que estaban soportados. Eran servidores soportados por Microsoft. Claro, pero como vieron que no daban pasta. Porque la gente es muy hipócrita. Me gusta este juego. Ah, pero no lo voy a comprar. ¿Sabes? O se los cargaban pirata o ya está. Pues bueno. ¿Cuándo me gusta mucho un juego? Ya está. Así es, agarra si lo compras. Pero bueno, ahí está. Este es un claro ejemplo de un juego que se anunciaba como algo novedoso. Y realmente ha caído en el olvido. Nadie más lo juega. Más que salvo uno que otro. Ningún youtuber de los grandes lo juega. Y pues bueno, va a quedar como un juego más. Que nos acordaremos tal vez de él en unos 5 o 6 años. Cuando digamos. ¿Te acuerdas cuando jugábamos Titanfall? Pero no va a ser un Call of Duty. No va a ser un Battlefield. No va a ser un Minecraft. No va a ser ninguna de estas características de los juegos grandes. O de los juegos legendarios. Por así decirlo. Como por ejemplo que se ha convertido Outlast. O el Gran Hatred. Que esperemos que realmente se pueda conseguir. No sabemos nada. Y pues bueno, ese será cuestión de otro video. ¿Para cuándo sale mi querido Ota? Hay que ver otra vida. Eso y el juego de haters sale en abril de este año. Pues bueno. Muy poco. Perfecto. Pues bueno, vamos a estarlo esperando con ansias. Es un juego que vamos a tener que jugar. Y pues bueno, lo vamos a esperar a la hora que salga en Steam. Que ya debería de estar casi casi listo. Pues te agradezco mucho Ota que hayas estado conmigo. Y darle la despedida. Cantarle las golondrinas a Titanfall. Y pues bueno, lo hemos desinstalado ya del... De la PC. Y se tiene que ir. Ahí escuchamos las golondrinas. Le decimos adiós. Y pues bueno, fue un placer. Adiós con el titán. Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estamos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. No se olviden que ya estamos en nuestra página espartana. Por favor, dejen ahí sus mensajes. Ahí estamos Ota y yo casi casi todo el día. Mentira. Nada más estamos 25 horas al día. Y ahí nos van a poder encontrar. Hasta la próxima. Gracias, Ota. Nada, adiós.